El Pozo de Banque El Pozo de Quilmes Y la Brigada de Banque Funcionó una maternidad clandestina Donde nacieron niñas en cautiverio Se han recuperado la identidad de cinco Y el resto se los sigue buscando La causa incluye en un total de 442 víctimas En este centro clandestino basaron 24 lugayos Víctimas del Plan Cóndor Los Chicos de la Noche y los Lápices Y Elía Papaleo de la Causa Papel Presa Son El Pozo de Ángel 254 Pozo de Quilmes 175 Y El Infierno El director de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Miguel Echicolá El ex ministro de Gobierno Lamores Mar El médico Berges Hidalgo Garzón Romero Pagón Y Pascuales El último martes Mediante la incorporación de videos De declaraciones anteriores Se escucharán los testimonios de Dariana Calvo Nilda Eloy Y María Cristina Gheoglio Quienes fallecieron antes de comenzar el juicio El juicio para mí es un hecho reparador Ante tanto daño producido Yo soy familiar De desaparecidos Y siempre reclamamos justicia Es el gran valor de la democracia Que logramos con tantos años de lucha Y por eso Como decimos, como dicen las madres La única lucha que se pierde Es la que se abandona Hola Soy Noemí Dijani Fui secuestrada el 30 de marzo de 1976 Y mi lugar de tortura Y el tiempo que estuve detenida ilegalmente Fue el Pozo de Banfiel Este 27 de octubre Comenzó el juicio A todos aquellos responsables De los secuestros, desapariciones, torturas De nuestros compañeros Y para nosotros No solo como sobrevivientes Yo estuve detenida hasta diciembre del 82 Como presa política en la cárcel de Voto Pero no solo para nosotros Y para sus familiares Sino para el conjunto de la sociedad argentina Este juicio tiene una importancia fundamental Y fundamentalmente Valga la redundancia Para toda la comunidad alomense Porque el Pozo de Banfiel Fue un lugar De oscuridad De muerte De desaparición de compañeros Y este juicio Tiene que llevar La tranquilidad A sus familiares Si la justicia Se comporta como corresponde De que aquellos Que fueron responsables De sus torturas Y de sus asesinatos Continúen hasta el fin de sus vidas En una cárcel común Que es el único lugar Para los genocidas Para la comunidad de Lomas Además siempre fue un lugar siniestro Entonces Comenzar este juicio Y arribar a la justicia Es para nosotros importante Como comunidad Por nuestra historia Por la memoria De los 30.000 Por la verdad Y para que definitivamente Haya una Como integrante De la mesa de trabajo De el Pozo de Banfiel Yo con mucha satisfacción Con mucho agrado Que se lleve a cabo El juicio Para condenar A todos los que cometieron Crímenes de lesa de la humanidad Y para mí Como militante Es una reivindicación Para la lucha Que llevamos a cabo Durante tantos años Durante muchos años Dando la memoria La verdad Y la justicia A mí el juicio Que se está dando Me da una Una sensación de esperanza Y me da Me hace pensar Que jóvenes como yo Los jóvenes en la noche Los lápices Las embarazadas Y los desaparecidos Que se pueda Hacer justicia Y tomar Memoria Para jamás Olvidarnos de ellos